...a la Casa de Gobierno porque está hablando el gobernador Osvaldo Jaldo. A ver. Con el acompañamiento del doctor Manzur, quien es hoy jefe de gabinete, como así también con casi la totalidad de los ministros nacionales y en el caso de que no ha venido el ministro, han mandado un viceministro o un secretario de Estado. O sea que el gabinete nacional ha estado completo en el día de ayer en la provincia de Tucumán y en el interior de Tucumán, en la ciudad de Monteros. Lo cual tenemos palabras de agradecimiento para el presidente Alberto Fernández, palabras de agradecimiento para el jefe de gabinete que fue quien de alguna manera ha gestado semejante reunión para la provincia de Tucumán, como es el hecho de que en el interior de la provincia, en la provincia de Tucumán, se haya realizado una reunión de gabinete con funcionarios nacionales, funcionarios provinciales y encabezada nada más y nada menos que con el presidente Alberto Fernández. Así que la verdad que para nosotros ha sido una jornada de trabajo muy interesante, muy importante y donde hemos tenido también la posibilidad de inaugurar un centro judicial, el centro judicial de Monteros, un centro judicial que tiene que ver con esa decisión que tiene el poder judicial de descentralizar la justicia, de llevar la justicia al interior de la provincia, como se lo hizo primero con el centro judicial de Concepción, luego con el centro judicial de Monteros, que ayer hemos dejado inaugurado y habilitado no tan solo un nuevo edificio, sino nuevos servicios, ahí en la ciudad de Monteros, servicios que tienen que ver con la aplicación de la reforma del código procesal, procesal penal, que ha sancionado la legislatura de la provincia de Tucumán hace tres años. Así que primero hemos empezado la jornada dejando algo muy importante para los monterizos, como es el servicio de justicia más cerca y el servicio de justicia a disposición. Y luego, como es de público conocimiento, hemos procedido a esa reunión, a esa reunión donde el gobierno nacional, que ha venido trabajando con las diferentes áreas del gobierno provincial, se han firmado convenios, se han firmado convenios con cada uno de los ministerios nacionales y en representación de la provincia ha firmado quien habla. Pero no hay duda que esos convenios que se han firmado corresponden a obras y a servicios de los diferentes ministerios y áreas de la provincia de Tucumán. Se han firmado convenios por la suma de 33.000 millones de pesos para que el tucumano y cada uno de ustedes puedan dimensionar, eso significa entre un 8 y un 10% del presupuesto de la provincia de Tucumán. O sea que estamos hablando de cifras muy importantes que algunas de ellas ya están llegando a la provincia de Tucumán, que otras seguramente van a llegar en el ejercicio del año 22, el año que viene, pero hay dos o tres conceptos que hay que dejar totalmente claros. Esto han sido no solo anuncios, sino que han sido anuncios formalizados en firmas de convenios que son instrumentos públicos que ha firmado entre la Nación y la provincia, es decir, instrumentos públicos de cumplimiento obligatorio donde fijas responsabilidades tanto de parte de la Nación como parte del gobierno provincial. Esto debe quedar totalmente claro que han sido anuncios formalizados, firmados en diferentes convenios que se han anunciado públicamente el día de ayer. Segundo, dentro de esos convenios hay muchas obras, hay muchos servicios que se encuentran ya en diferentes instancias tanto administrativas como que se están realizando en diferentes lugares de la provincia. Y en ese sentido nosotros queremos agradecerle al gobierno nacional porque realmente dentro de esos convenios tienen que ver con la realización de viviendas, tienen que ver con mejoramiento del servicio de salud, tienen que ver con obra de infraestructuras en municipios y comunas del interior, tienen que ver con el mejoramiento y recuperación de viviendas que por el paso del tiempo se han deteriorado como manantial sur, con lo cual la Nación aporta los recursos necesarios para ponerlos en condiciones a esas 1022 casas y poderlas entregar lo antes posible. Y así una serie de obras y equipamiento que han quedado plasmadas el día de ayer en los convenios que se han firmado. La verdad que nosotros como tucumano nos sentimos muy orgullosos y fundamentalmente muy contentos porque nuestro presidente ha cumplido la palabra empeñada desde el momento que se hizo cargo de la presidencia de la Nación, es decir, ha querido y lo hizo público, quiere un país mucho más federal. Y fíjense si lo que se hizo ayer no es practicar el federalismo, pero no sólo de palabras, sino con hechos concretos. Y eso es lo que ocurrió ayer en la provincia de Tucumán. El presidente, esa palabra empeñada, la cumplió firmando los convenios que es de público conocimiento y por la suma nada más ni nada menos de 33.000 millones de pesos. Por eso en el día de hoy queríamos transmitirle a todos los tucumanos que realmente ayer ha sido una reunión de trabajo muy positiva para nuestra querida provincia de Tucumán. Y el objetivo de lo que se realizó ayer es ver cómo llegamos a cada rincón del territorio provincial, ver cómo llegamos a cada una de las familias para mejorarle la calidad de vida y en ese sentido tenemos palabras de agradecimiento y reconocimiento para el gobierno nacional. Así que la verdad que yo simplemente agradecerle a todos también el periodismo que nos ha venido acompañando y quizás ayer también pedirle disculpas porque por ahí no han tenido la comodidad que ustedes se merecen. Por eso justamente hemos querido dar también esta conferencia de prensa donde ustedes puedan preguntar lo que quieran, lo que deseen, pero de alguna manera nosotros queríamos poner en valor lo que ha sucedido el día de ayer, que la verdad que en los años que yo llevo no recuerdo una jornada de trabajo donde se hayan juntado la totalidad de funcionarios nacionales y provinciales, pero fundamentalmente que se hayan firmado los convenios que se han firmado. La verdad que desde el año 83 que volvió la democracia, no recuerdo que Tucumán haya tenido un hecho de esas características y con los resultados que hemos tenido el día de ayer. Así que yo simplemente con esto quiero dejar abierta esta conferencia de prensa y no tienen más que levantar la mano y le damos el uso a la palabra. ¿Cuál es el fondo para poder cumplir los rendimientos en la situación económica del país? Viene muy bien su pregunta porque nos va a permitir aclarar algunos conceptos. Primero la 307 ya se firmó el inicio de obra, ya estamos trabajando en el primer tramo, ANPIN para la ruta 40, y ya está licitándose el segundo tramo que seguramente en algunos días se va a adjudicar y estaríamos en condiciones de decir que la ruta 307 estaría reparada. Que es un anhelo, un reclamo de mucha gente que viaja a los valles. Así que en primer lugar, eso debe quedar totalmente aclarado. Segundo, la verdad que lo que hicimos ayer no han sido anuncios, han sido firmas de convenios. Los convenios son instrumentos legales que hay que cumplirlos de ambas partes y nosotros hemos firmado ayer los convenios y las obras que contienen cada convenio, y esto debe quedar totalmente claro, están previstos tanto presupuestariamente como financieramente en el presupuesto 2021. Es decir, que las partidas presupuestarias y el financiamiento es del presente presupuesto del Gobierno Nacional. No vamos a tener necesidad de esperar el año que viene que el Gobierno Nacional apruebe el presupuesto del 2022, que no sabemos cuándo va a ocurrir, ni vamos a depender si están o no están las obras el año que viene, porque lo que se firmó allá, repito, y esto tiene que tener una total claridad para que no haya confusión, todo lo que se firmó ayer están previstas en las partidas presupuestarias, en la cuestión financiera, en el presupuesto del 2021 que termina el 31 del 12 de este año. Es decir, está el presupuesto y están las partidas. Lo que no hay duda, que hay obras de envergadura, hay obras más grandes, hay obras menores, hay obras que están en diferentes instancias. Yo digo obras o bien servicios, porque muchas veces también los convenios hablan de la compra de equipamiento para mejorar un determinado servicio. Bueno, ahí estamos escuchando entonces al Gobernador Osvaldo Jaldo, que está junto a todo el Gabinete Provincial haciendo un balance de lo que fue...